Para justificar la operación de saqueo que prepara el pacto histórico sobre el ahorro pensional de los trabajadores, desde ese sector político, desde el petrismo, nos vienen diciendo que mes a mes, trimestre a trimestre, los ahorros de los trabajadores se pierden bajo la administración de los fondos de pensiones. La realidad es totalmente distinta y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno a través de la superintendencia financiera. Ustedes pueden entrar, comprobarlo por ustedes mismos, en la página de la superintendencia financiera van a encontrar este reporte de rentabilidades. Miremos el de cinco años, la rentabilidad durante los últimos cinco años y nos encontramos algo muy interesante, unas rentabilidades al contrario de la narrativa, de la mitología del petrismo, unas rentabilidades bastante positivas. Fíjense en el fondo moderado que es el fondo que tiene más afiliados en este momento en Colombia. Tenemos una rentabilidad nominal en promedio durante los últimos cinco años del 9.91% y real del 5.9%. Cualquiera que tenga alguna noción de inversiones entenderá que estas son rentabilidades bastante atractivas, todo lo contrario de lo que nos dice el petrismo. Hoy en la reunión del presidente Petro con los gobernadores en la Federación de Departamentos le hicieron ver cómo el clima del orden público se deteriora aceleradamente en todo el país en el marco de la confusión total que es sinónimo de esta iniciativa de paz total. ¿Qué busca Petro? Busca eso, ampliar el espacio para las organizaciones criminales manteniendo la fuerza pública en sus cuarteles confundida con órdenes erráticas. Estas organizaciones criminales en todo el país están decretando la muerte entre otras de muchas industrias, la minera y en particular la petrolera. Miremos lo que ha sucedido en el Meta, lo que está sucediendo en Arauca. El boleteo de nuevo recae sobre la industria petrolera colombiana. Primero fue la reforma tributaria, después los anuncios de la incertidumbre sobre los contratos de exploración y ahora permitiéndole a las organizaciones como las FARC y el ELN que siembren del terror en los campos petroleros de Colombia y van a rematar nuestra industria petrolera con una loca reforma laboral que aspira a presentar el gobierno en el mes de marzo. Básicamente lo que se busca es habilitar a estas organizaciones criminales para que refuercen sus finanzas ante el exceso de coca que ha hecho caer los precios y ha debilitado las finanzas de estas organizaciones guerrilleras. Hoy, celebrando un nuevo aniversario de la bomba del Nogal, ¿quién iba a imaginar que desde la misma cabeza del Poder Ejecutivo, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas esté promoviendo el crecimiento y el desarrollo de la guerrilla para que acose a los ciudadanos, a las empresas en todo el país? Fíjense en esta situación tan absurda. Los líderes de la protesta de los profesores del Cauca en el Congreso, varios activistas también de internet, nos están diciendo que es una protesta a favor de la reforma a la salud y en contra del régimen actual de salud. Lo delirante es que esos profesores, como el resto de profesores estatales de Colombia, no están cobijados por el mismo sistema de salud que el resto de los ciudadanos. Y eso nos lo explica el Ministerio de Educación en su página web. ¿Por qué se le llama régimen especial? Básicamente porque el sistema de salud para el magisterio, es decir, aquel que cobija a todos los docentes de establecimientos educativos oficiales de educación preescolar básica y media del país está exceptuado del sistema de seguridad social establecido por la ley 100 de 1993. Es decir, las quejas que están expresando estos profesores irían contra ese régimen especial, que tiene una gran desventaja que de nuevo nos la explica el Ministerio de Educación. Sin embargo, también tienen una gran desventaja y es que no pueden escoger cualquier EPS del mercado para que les preste el servicio de salud a él o sus beneficiarios, sino que tienen que someterse al contratista que resulte favorecido en el proceso licitatorio. Es decir, los profesores están protestando en contra de un régimen especial que no es el que tenemos el resto de los ciudadanos. Protestan contra un régimen que tiene unas características, la falta de libertad, la falta de competencia, que precisamente serían las características que tendría un eventual nuevo sistema impulsado por la Ministra Corcho y el presidente Petro. Protestan, en el fondo, aunque no lo sepan, aunque los hayan despistado a los profesores, en contra de la reforma, no a favor de la reforma. El acuerdo de la picota, que sí lo hay. Ahora ya no me van a poder decir que es una paranoia mía. El acuerdo implica previamente la entrega política de las gobernaciones de los departamentos del Putumayo, de Cauca, de Arauca, de Nariño y posiblemente norte de Santander. No podemos tolerar eso. Colombia no puede ser segmentada. No podemos validar la violencia como una forma de acceso a la capacidad política y mucho menos a la administración pública. Y ese es el consenso al que estamos invitando. Paz, paz real, ley y una convocatoria popular para llevarle al Congreso una nueva ley estructural de seguridad nacional y de política criminal. Y vamos a tener un proyecto alterno porque no podemos dejar esas ambigüedades en manos de este gobierno. Tenemos que, como ciudadanos, salir a respaldar la retoma de la iniciativa de la sociedad en la defensa del territorio y su seguridad personal. No, no es solo la mentira, es casi que intrínseca al desarrollo de la actividad de gobierno. Premisas falsas, motivaciones falsas, engañando la opinión, desviando la atención de la opinión. En el caso del Sistema Mineroenergético Nacional y sobre todo pues en el tema de generación de energía, lo grave es que corregir los errores, los vacíos de gestión, toma muchísimo tiempo y el resultado es uno. Y es físico y es concreto y es el apagón. Yo creo que en medio de tanto discurso, tanto a tanta viajadera, de tanta ignorancia, lo que se pone es la economía a puertas de una crisis que genera un impacto económico enorme.